¡Suscríbete al canal! 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 Todas estas tarjetitas para tener al máximo 100% mejorada Ok chicos ya lo tenemos totalmente equipado Vamos a buscar rápidamente una partida Vamos a poner el nuevo modo Vamos a poner el modo de capturar la bandera La verdad ya lo jugué, me estuvo gustando Está bien 100% no me gusta Pero está bien, la verdad dan muchísimos puntos Para esos que son nuevos, están subiendo de nivel La verdad es que dan muchísimos Muchísimos puntos en este nuevo modo La verdad tienes muchísimas Te dan puntos por recuperar la bandera Te dan puntos por capturar la bandera Te dan puntos por agarrar la bandera Te dan puntos por matar al que tiene la bandera Te dan puntos por todo en este modo de juego Así que por eso es que vamos a aprovechar este modo de juego Es una recomendación que yo les voy a dar También inclusive ahorita estoy haciendo otra misión Que tengo que tirar UAVs que estén en el aire Con la FH O sea todas estas misiones son misiones que primero que nada El objetivo realmente de esas misiones Es que tengas puntos adicionales Para el pase de batalla y lo completes más rápido Sin embargo la verdad Me gustó muchísimo que no solamente Sea conseguir puntos Sino que aparte te dan una recompensa Tenemos una bonita recompensa Para que puedan tener armas con no skins Si ustedes no tienen muchos nuevos Si son nuevos en el juego No tienen bastantes skins Hay muchas misiones Prácticamente todas las misiones Te dan o un skin de arma O te dan tarjetas Que pues esas no sirven Pero pues lo importante es que hay muchísimas misiones nuevas Que nos dan muchísimas cosas Bueno vamos a aprovechar Vamos a jugar durísimo Vamos a meternos en el rollo de esta partida Vamos a ver Ahí ya tenemos uno cruzando No nos lo vamos a enfrentar Está muy lejos la verdad No tiene caso Recordando que cuando tenemos un suficient Vean Si se dieron cuenta eso fue One bullet Un solo Una sola ráfiga Una sola ráfiga Y se murió Uy 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 No lo pude esquivar Lo que les comento Primero que nada No estoy acostumbrado 100% en armas de ráfaga Segundo Se los vuelvo a comentar Para mi La mejor arma De ráfaga Que sea su fusil Viene siendo la chikong Definitivamente La chikong para mi Es 100% más efectiva Uy Uy No 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 Vámonos Vámonos Fíjense que interesante Hace un rato No les miento chicos Unas partidas Que me estoy echando Me hubiera encantado grabarlas La verdad Me metí En los balazos De alguien Alguien más estaba tratado de matar Y por andar cruzando A lo wey Me fui Bueno vamos a Rápidamente Robarles la bandera Vamos a escoltar Este papu A ver este papu Se está yendo por acá Vamos a ver que Vamos a abrirle camino Vamos a hacer que no tenga Ahora si que como quien dice Uy 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 No 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 Algo que tengo que Comprender es que Esta arma Vaya es una ráfaga Y hasta ahí Y ahí quedó chicos La verdad Siento que si Las armas De ráfaga Deberían tener Más daño Definitivamente Y tal vez No tanto más daño Pero que el rango El rango De esa ráfaga Sea más realista Yo creo que Vamos a Vamos a ponerlo así Siendo realistas ¿No? Vamos a hacerlo Siendo realistas En la vida real Así te den Un tiro O te den 40 Si te dan Un tiro Bien dado Te mueres Si te dan Un tiro En la cholona Quieras verlo Como quieras Verlo Estás frío Papá Así que Por eso es que Yo siento que Lo que aquí Debían de corregir No es tanto El rango De esa arma Sino Más bien El rango El rango De las armas Rápidamente Aprovechando Que ese rango Se distrajo Aquí tenemos uno Esto si lo vi Vamos a El problema Con este Este modo de juego Es que bueno Si lo recordamos Como el modo de juego Original Que estaba En las versiones De PC En las versiones Completas De juego Hay un objetivo Muy importante Si quieres Capturar La bandera Tu bandera Tiene que estar En tu base Por ende Para que podamos Ahora sí Capturar Tu bandera En mi vida Y estamos Que nuestra bandera También está No hay problema No hay problema Está yéndonos La verdad Les comento Me está yendo Muy de la fregada En esta partida Pero vuelvo A comentarles No estoy Para nada Acostumbrado A las armas De ráfagas Eso si Vean eso Tres ráfagas Eso si Me las di Completitas Fueron Tres ráfagas Que todos Los tíos En este video Por ejemplo Y no estaba Tan lejos No estaba Tan lejos Pero bueno De ronda Empatada Ya terminó De ronda Son dos rondas Es por tiempo Eso igual Pero pues Vamos a Concentrarnos Un poco más En esta partida Voy a tratar De meterle Más flow Más feeling Vamos a A que no nos Agarren En la En la Ya nos agarren Cagando Mientras estemos Jugando Vamos a continuar Vamos a continuar Y hasta se me fue El hilo Se me fue el rollo En que me interrumpieron Pero bueno Vamos a tratar De ver que este brother Pueda llegar a la base Me está yendo Definitivamente Lo siento chicos Ustedes esperan Un super ultra mega Gameplay De mi en este momento No se los puede pegar Me está yendo Muy mal Uf Bueno Una captura Vamos a tratar De que nosotros Metamos un punto De bandera A ver Tenemos enemigos Por acá Si quieren tratar De robar nuestra bandera Vamos a ver Si van a buscar Abajo Ok Ese si fue One bird ¿Verdad? Totalmente Esos fueron dos Necesitábamos dos Simplemente El error ahí Que tuve Es que no Los cuatro dieron Pero pues Gracias a que tuve Dos rounds Los pude matar Pero Vámonos por acá Este No lo están persiguiendo Parece que nadie lo persigue Vamos a ver Que se vaya por aquí Se están robando Nuestra bandera Se están robando Nuestra bandera No, 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 no Ahí está el brother Que la tiene No, 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 no Pola, 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 pola Pola, pola, pola Buena, 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 buena Buenísima, buenísima Vamos compa No se le falta Una, una banderita Y ganamos esta partida Para las personas Que les gusta esta arma Definitivamente Dos personas Tienes que ser Para que te guste Un arma Que primero que nada Es un arma De corto alcance Y segundo Que solamente Dispara por ráfaga Tal vez para una persona Que tenga muy fina Su puntería Se las aceptaría Yo no tengo tan fina Mi puntería A veces sí A veces no Pero pues Siento que definitivamente Un arma De corto alcance De ráfagas No es lo ideal No debería de estar En este juego Y no es que no debería de estar En este juego En sí No debería de estar En ningún juego Un arma ¿Quién fue el Más que nada ¿Quién fue el ocioso Que se le ocurrió Inventar un arma? Que solo sirve Efectivamente De corto alcance Y que parte De tarde demasiado De ráfagas La verdad ¿Qué queremos? Bueno Quedamos en tercer lugar En tercera posición No estuvo muy impresionante Vamos a tratar De buscar Una última partida Una última partida Para tratar De darles Un mejor game Ok chicos Ya buscamos otra partida Estamos ahorita En prepartida Esperemos a que cargue Espero que también Les esté gustando Esta nueva modalidad Donde se ve Como estoy jugando Directamente En la tablet Que ustedes puedan observar Que todo mi gameplay Es legítimo Aquí no hay computadora Aquí no hay trampas Aquí no hay cheats Aquí Aquí A pura mano limpia A pura habilidad Señores Vámonos 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 Ya estamos en partidation Chicos Vámonos Vámonos Unos por acá Ok ¿Vieron eso? Fueron tres ráfagas Para poder matarlo Ahí se la van a robar Se la van a robar Se la van a robar ¿Cómo te lo vas a llevar papito? Vamos a recuperar esto Wow Wow No puede ser Empecé yo disparándole Le metí las dos ráfagas De la paro Y no se murió Vámonos Vámonos Muertado Muertado Mi compañero Ya le había hecho daño Mi arma No tiene Absolutamente Nada de daño Es lo que les quería comentar Aquí el daño Para que sea efectivo Tienes que darle Los cuatro tiros Y aún así Dándole los cuatro tiros No Vean eso Estuve que hacer dos tiros O sea ¿Qué pe... ¿Qué pe... ¿Qué le está sucediendo? Vamos a ver si lo podemos matar A través de la pared No tiene penetración Absolutamente Cero penetración Tiene esta arma O sea Este brother Por ejemplo No estaba tan lejos Y aún así Pues ¿Qué pasó? ¿Por qué me atoré? Y yo Pensé que les atoró el juego Se los juro No es mentira ¿Qué onda? Ay Maldito cansancio Mérate tú Mérate tú Tú no vengas Hasta fregando ¿Cómo puede ser posible? ¡No! Brother Lo tienes en frente Y no se muere ¿Qué está pasando? Acabo de aparecer Por el amor de Dios Ay bueno No, 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 no No tenemos que lograr Que terza Uy ya se la lleva Llevando ráfagas No se murió Creer ráfagas Para matarlo Les digo chicos La verdad Está padre Que tengamos una nueva arma Aparte de la Outlaw Pero sinceramente La Faro No creo que haya sido La opción correcta No, yo Yo pienso Que todavía se están tardando Demasiado de meter La HBR3 Todo mundo quiere La HBR3 Nadie quiere De hecho esta arma Era como que ya había pasado Al olvido Desde que la sacaron Porque No les miento En modo rank Nunca La he visto Que alguien lo utilizara Nunca Entonces Está muy Muy cañón No me mató El brother Que pensé Que me iba a matar Me mató El Walter ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? O sea Tenía toda mi vida Y en tres tiros Me mató Tengo que estar Más pendiente De ese Walter Porque Veo que últimamente Ese Walter Está como que Muy 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 Oscurita Sus muertes De hecho chicos Hubo hace poco Una Como que Se podría decir Que hubo un contagio De hackers Dentro del juego De Call of Duty Mobile Pero así Masivo O sea No cualquier cosa Masivo Entrabas al lobby Y que entraras Estaba Repleto De hackers Todo Rebosante Imposible Una 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 Vámonos 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 Sí Vámonos Una Una Vámonos 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 Ganamos Perdimos ¿Qué pasó acá? Ronda ganada Bueno 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 Vamos 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 De hecho Quiero probar Todas las armas Me gustaría probar Todas las armas En otro video Para ver Que tal Han mejorado De hecho Bastantes armas Les metieron Un bufeito Algunas Si las nerfearon Bien feo Pero bueno La verdad Es que En general Con respecto De Call of Duty Casi todas Las armas Están parejas A excepción De esta No papu No 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 A mi no me vas A matar Vean Les digo A veces Tengo buenas Kills A veces Tengo Muchis Muchis Esos fueron Cuatro Tigos Bien Inyectado Creo que ese brother Me tomo seis tiros Inyectados Para poder matarlo Así sabrosamente Para así Lo maté Pero volvemos Al mismo Compararte Contra un arma Automática No puedes O sea Definitivamente Pierdes Casi todos Los Ahora si Que los duelos Si tu tienes Un arma Semi Automática Como es este Calzo La paro Con respecto A un arma Full auto Eso si Eso si Que de plano Está mal Y volvemos Al mismo Al mismo tema Que les había dicho Lo que deberían De corregir Para que esta arma Sea efectiva Es el daño El daño O mas que nada El rango De el daño Chicos Acabo de encontrar A mi mujer Algo Bien Oscuro Una botella De cristal Nosotros Nunca tiramos Botellas De cristal Aquí en la casa Menos Menos De cerveza Pero bueno Volviendo al tema Que anda con esto Tengo tres tiros Encima Tengo tres tiros Encima Recupera la vida Uff Vámonos 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 Otra vez Están todos Con ganas Todos Están aquí Campeándolas Duro 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 Vámonos Por aquí Vamos a ver Si me mata Si es tan inteligente Y sabe que le voy a llegar No ya se lanzó Se lanzó Si 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 Oh 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 Digo yo Vámonos por acá Vámonos por aquí Este Hay que matarlo Definitivamente Si no lo matamos No pueden capturar Nuestra bandera Vamos vamos Tranquilo Tranquilo Voy a esperar Estar un poquito Más cerca Para que Eso Planten la bomba Plantenla Plantenla Capturanla 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 Uy 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 No se han doble 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 Alcance 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 Corre Usain Bolt Listo Si lo alcanzamos Uy Uy Si lo maté Si lo maté Me lo lleve antes de morir Bueníptima ¿Qué onda con la bomba? No la La bomba Brother Plántala ¿Quién es el Ah Vienes la bandera Amigo Ya la había recuperado Bueno Chicos Por favor Cuando jueguen Este modo de juego Jueguen Lo objetivo No les cuesta nada Vámonos Vámonos Muerto Ven De cerca Es muy efectiva El arma Eso no lo puedo negar Pero es que La mayoría De los enfrentamientos Que te vas a topar En este juego Son a media distancia Es muy raro A menos que estés En un mapa Súper Chiquitititititito Ahí sí Te la creería ¿No? Ya te recuperaron Recibieron la bandera Y vení Siete segundos De juego Buena Dos ráfagas De mataros Maldita mina De trampa Espero que no sea La killcam Que sea la mía Eso es muy divertido Sí soy Sí soy Yo voy a ser La killcam No es mi muerte No, no Pusieron la de otra persona Hostia Yo no vi que sacaran Esa kill Yo vi que me mataron Maté yo Me mató la mina de trampa Y ahí quedó la partida No sé por qué pusieron Esa killcam Creo que se Cuatropeó El software de esta onda Pero bueno Hasta aquí Vamos a dejar el gameplay Vamos a dejar el video Espero que les haya Gustado Que les hayan divertido Que hayan Tenido una nueva información Que ya sepan Cómo desbloquear Uy Papá de Celaya Vean Ese Esquinazo Ya llegamos a nivel 12 De hecho por eso También quería estar jugando Chicos Espero que les haya gustado Quedamos en primer lugar No estuvo muy buena la partida Pero Logramos desbloquear La faraona Y también Desbloqueamos A la Seraph Del pase de batalla Que la verdad También estaba esperando Desbloquearla La verdad Qué bueno que ya la Chicos Espero que les haya gustado El video Recuerden Compartirlo Darles su like No se olviden No vean solamente El video Sin que le den su like Es como que vayan al baño Y no se limpien No Eso no se hace Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado Este es Su tío Escanor Con Este Contenido Hermoso De la carita Y móvil Nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!